La física zacatecana Brenda Favela Enríquez trabaja en su tesis modelar e investigar el modelo LHC en el CERN, gran colisionador de hadrones. La estudiante de licenciatura de física de la Universidad Autónoma de Zacatecas busca una nueva partícula. En su tesis busca estudiar el ruido para modelar el comportamiento y distinguir entre lo que es realmente ruido, y lo que nos daría una señal de la existencia de esta partícula. Para desarrollar su investigación, la zacatecana cuenta con el apoyo del Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales en Suiza, con el cual se comunica vía internet y además encabeza a un grupo de estudiantes locales que también efectúan trabajos de física. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.